Bien, este es para que pensemos cómo haríamos los cálculos si en el examen nos sale un cálculo de ley de Henry. Este lo podemos resolver aquí mismo, pero me interesa que lo pensemos. Aquí dice explique cómo calcularía. Entonces me pueden explicar en palabras qué es lo que harían. Bien, les recuerdo la ley de Raúl. Vamos a decir que el componente 1 es aire y el componente 2 es agua. Eso sería parte de lo que tenemos que hacer. Entonces para el componente 1 aplico una ley y para el componente 2 aplico otra ley. Para el componente 1 aplica la ley de Henry y para el componente 2 el agua aplica la ley de Raúl. Estas son como dos pistas y con eso yo debería poder plantear, empezar a plantear cosas. Y hay otro detalle que es el aire es un fluido súper crítico, no tiene presión de vapor y tiene la característica, igual que muchos otros gases, que es muy poco soluble en agua. El agua, el aire, el oxígeno, el nitrógeno, el dióxido de carbono y otros gases son poco solubles en agua, el hidrógeno. Entonces al ser poco y poco solubles me refiero a que es partes por millón la solubilidad. O sea, la concentración del aire sería 0,00000 o sea algo. Entonces la del agua, ¿cómo sería? Es una suposición importante. ¿Qué valor le pondríamos a X2 aproximadamente? ¿Podría asumir que es 1? Correcto, correcto. Ese es uno de los detalles. Como es muy poco soluble el gas, entonces yo puedo suponer que la fase líquida es prácticamente agua. Entonces que si yo pongo 1 es una buena aproximación. O sea, digamos, para efectos de los cálculos, poner 1 o poner punto 99998 es prácticamente lo mismo. Entonces ya con esto, por ejemplo, si yo llego hasta aquí, digamos que ya puedo seguir, ya podría seguir con los cálculos. Entonces, ¿qué me conviene hacer? Me conviene calcular Y2, por ejemplo. ¿Por qué? Porque tengo el dato de X1, tengo el dato de la presión de vapor del agua, o sea, presión de saturación del componente 2. Entonces yo puedo, y tengo la presión. O sea, yo puedo escribir Y2 por P igual X2 por P de saturación 2. Y estoy suponiendo ley de Raúl. Digamos, como es baja presión y además como la composición del agua es casi sustancia pura, pues estamos suponiendo ley de Raúl. Entonces vean que de aquí sacamos Y2 por 1, una atmósfera, va a ser igual a 1 por 3,17. Y una recomendación aquí es que yo generalmente les voy a pedir que pongan las unidades, que nos acostumbremos a poner las unidades. Aquí hay un detallito, que nos dan una presión en kilopascales y otra en atmósferas. Entonces la de atmósferas, mejor la pasamos a kilopascales. Entonces vean que con lo que tenemos allí ya podríamos calcular Y2. Estamos haciendo aquí cálculos rápidos. Y2 sería aproximadamente .03. ¿Alguien puede hacer el cálculo? Si me hace el favor. .031 Vean, ya tenemos la composición del agua en el vapor. Y entonces si yo tengo Y2, ¿cuánto valdría Y1? ¿Verdad? Tendríamos Y1 también. Ahora el detalle importante es cómo aplico la ley de Henry. La ley de Henry es prácticamente igual a la ley de Raúl. Nada más que en lugar de presión de saturación vamos a usar la constante de Henry. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso tendríamos 0,969 multiplicado por 101 kilopascales. igual X1 por vean, 72,950 por 101 kilopascales. Todo tiene que ser en kilopascales o bien pude haber puesto atmósferas, una atmósfera, tal vez más fácil. Y 72,950 atmósferas. Y vean que esto me va a dar X1, un valor muy pequeñito. Lo pueden calcular y me lo pueden dar. A ver, alguien que me diga cuánto le dio. 1,33 por 10 a la menos 5. Correcto. Muchas gracias. Entonces, vean que, de verdad, esto es partes por millón. O sea, 13 partes por millón. Entonces, se justifica haber supuesto X2 igual a 1. Porque sería 0.9999 algo. Entonces, se justifica haber supuesto lo que supusimos. De aquí yo podría sacar, por ejemplo, un valor de una KI, una K1, de hecho. Para, para un, que fuera un problema de separación flash, donde tenemos aire y agua. Vean, yo, yo, con la H, H1 entre P. Es más, y vean, no me daría 72,950. O sea, un valor muy grande. ¿Qué pasa si no tengo la H? Que eso podría suceder. Pero yo sé que es un componente súper crítico y que va a ser la composición en el líquido va a ser de partes por millón. Y yo eso lo sé, digamos, por, por un sentido físico o porque lo dice la literatura. Pero no tengo la constante de Henry. ¿Qué hayan ustedes? Necesito definir un valor para esa K o para esa H que no tengo. Dicho de otra manera, ¿cómo forzamos para que la composición de ese gas súper crítico en el líquido sea mínima? Eso se puede hacer, les cuento. Tengo dos opciones. Y eso está en el documento que les voy a pasar. Eso lo propone un señor en Noruega, un profesor en Noruega. Tengo dos opciones. Y que tienen que ver con este problema. Supongamos que no tengo la constante de Henry. Para efectos de los cálculos, un cálculo de vaporización instantánea, multicomponente, etc. Yo tengo dos opciones. Una es que de una vez defino X1 igual a 0. Porque vean, es 0.00001. Entonces le pongo X1 igual a 0 para efecto de los cálculos multicomponente. Esa es una opción. Segunda opción. Si no quiero hacer eso, pues lo que puedo hacer es definir una K. O sea, le pongo una K. 1.000, 5.000, 10.000, 20.000. O sea, un valor grande para forzar a que ese gas va a irse todo prácticamente al vapor. Y casi nada líquido. Esa es otra opción. Repito, cuando no tenemos el dato experimental de una constante de ley de Henry. Gracias. 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 Gracias.